Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Tú fuiste un casatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte En la cara tengo a otra La verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Que te digo Que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate Que sí Que te amo Que te amo Que te amo Fuiste un pasatiempo Algo no importante Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil 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 Y que sigues siendo tú Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto No es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te amo Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Pues fíjate Que sí Gracias Gracias Gracias